Durante el mes de marzo, el alza de precios en México se aceleró a su mayor nivel desde finales de 2018 para ubicarse por encima de la meta oficial del Banco de México e impulsada principalmente por alzas en los precios de los combustibles. Gerardo Sánchez Herrera, analista económico, señaló que el índice de precios al consumidor reporta un aumento de 4.67% a tasa anual en marzo, es decir, su mayor nivel desde diciembre de 2018 debido a la alza de los combustibles y alimentos. La inflación en el mes de marzo en forma anualizada alcanzó una tasa del 4.67%, sale del objetivo de Banxico que es de 3 más menos 1, es una inflación alta, solamente en marzo aumentó 0.83%, es el índice más alto para un mes de marzo desde hace 22 años. Mencionó cuáles son los productos que más aumentaron de precio y que tuvieron una mayor incidencia en la inflación durante el tercer mes del año. Destaca el aumento en los hidrocarburos, el gas LP aumentó 5.21% en este mes de marzo, en lo que va del año el gas LP ha aumentado 18%, también otros productos que aumentaron en marzo fueron el limón 25.41%, el transporte aéreo 22% y el huevo 8.05%. Los productos que presentaron disminución en sus costos fueron el chayote con 22.31%, nopales 10.82%, chile poblano 7.73%, papa y otros tubérculos 7.24% y frijol 2.94%. Por entidad federativa, las que tuvieron mayor incremento en los precios fueron Tlaxcala 1.27%, Chiapas 1.20%, Zacatecas 1.18% y Durango 1.10%. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.